Hola, mi nombre es Daniela Jiménez, yo soy responsable del área de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Clínica Jurídica Minerva Calderón. El día de hoy les voy a platicar un poco sobre la guía para actuar frente a la posible desaparición de una persona miembro de la Universidad Ibero. Y bueno, esta guía justamente tiene como propósito o como idea buscar establecer ciertos lineamientos de acción para que las personas que no tenemos conocimiento sobre temas de desaparición podamos actuar cuando nos encontramos frente a una situación como de este tipo de no localización de un ser querido o de un amigo o de algún familiar. Esta guía recoge los instrumentos más importantes en la materia, desde la ley general en materia de desaparición forzada, protocolos homologados de búsqueda, convenciones internacionales en la materia, etc. Pero sobre todo y lo más importante es que también atiende a las necesidades y experiencias de personas que han pasado por estas situaciones tan lamentables. A través de colectivos como Voz de los Desaparecidos y Con Amor y Esperanza Hasta Encontrarles es que se creó esta guía para poder establecer ciertas líneas de acción y que podamos actuar siempre desde una línea de autocuidado y de cuidado a otras personas. Y es muy importante también recalcar que por lo menos en el Estado de Puebla, nuestra Universidad Ibero es la primera en crear un documento de este tipo pensando en la responsabilidad que tenemos como comunidad y la responsabilidad que tenemos como parte también de nuestra universidad.